Las diócesis de Mondoñedo y Valencia se unieron a través de sus campanas. Los campanarios de ambas catedrales voltearon de forma simultánea en recuerdo del obispo José Gea, emérito de la diócesis gallega e hijo de la valenciana. Monseñor José Gea Escolano falleció el pasado 6 de febrero en Valencia, a los 87 años de edad. Los restos mortales de Monseñor Gea fueron trasladados en procesión hasta el aseo desde el Palacio Arzobispal, donde estuvo instalada la Capilla Ardiente. La misa esequial por su eterno descanso se celebró en la Catedral de Valencia, donde recibió sepultura en la Capilla de San José. La Eucaristía fue presidida por el Cardenal Cañizares y concelebrada por una quincena de obispos y arzobispos que se desplazaron hasta la capital valenciana. El Cardenal Cañizares destacó en Monseñor Gea su testimonio y dedicación como pastor. No ha sido un ideólogo, ni un líder social, político o religioso. Ha sido un testigo y un maestro. Un pastor conforme al corazón de Dios. Monseñor José Gea Escolano nació en el Real de Gandía en 1929, doctor en Teología por la Universidad Proctificia de Salamanca, realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Valencia y fue ordenado sacerdote en 1953. Inició su labor pastoral en las parroquias de San Jaime de Moncada y Nuestra Señora de Fátima de Valencia. Compaginó su ministerio sacerdotal con la labor de profesor de religión y de teología. En 1971 fue nombrado obispo auxiliar de Valencia por el papa Pablo VI y su ordenación episcopal tuvo lugar en la misma catedral donde descansa, la de Valencia. Cinco años después fue nombrado obispo de la diócesis de Ibiza y desde 1987 fue obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, de la que se mantuvo al frente durante 18 años. Aceptada su renuncia por la Santa Sede se marchó a Perú a la diócesis de Caravallo, donde continuó su labor pastoral como misionero hasta que regresó a Valencia, donde ha permanecido sus últimos años de vida. Su carácter siempre ha sido un hombre alegre, le ha gustado mucho las bromas y siempre ha tenido un talante muy optimista. Luego ha sido un ejemplo para todos nosotros, muy cercano al señor arzobispo, de hecho nos ha acompañado siempre en las celebraciones solemnes en la catedral. Es decir, no se ha apartado una vida privada solamente en su casa, sino que ha participado mucho en la vida diócesana. Y no ha tenido nunca miedo a afrontar las preguntas, las cuestiones, para ofrecer la buena noticia del señor. Y esto siempre desde una postura sencilla, cordial, sin miedo nunca. Es curioso también, una característica suya es que no ha sido un hombre con miedo, sino ha ido con la verdad, la verdad como la veía él por delante, pero una verdad también que no ha querido nunca imponer, sino proponer a los demás. Y en ese sentido creo que perdurarán nuestra memoria esta actitud de un gran apóstol. Gracias por ver el video.